Aquí es que nace el campombeo Los palos con laser, el peinete aguineo El preso llama, pendiente al posteo Si el velador se duerme, se cuelan los feos Me compré una seta y he prendido pales 50 motoras, 200 anormales El viejo Jordan siempre en mis pedales De mis enemigos se han caído pales Si me toca irme y mañana muero Prendanme en tu fil y llame un par de cuero Mi vida es muy llorando, no lo quiero En todas las calles pocos son sinceros Si me toca irme y mañana me muero Prendanme en tu fil y llame un par de cuero Mi vida es muy llorando, no lo quiero En todas las calles pocos son sinceros Ya no sé ni en quién creer Serpiente que acaba el mordiendo mano Inyectando el piro a mis hermanos De mi vida y maldad Yo sé de dónde viene y dónde va Tú pa' mí no vales na' La diferencia entre a mí es que estoy siempre matando Tus putas me llaman siempre boy, soy un bellaco Siempre cero confianza aunque hagamos una alianza Repara en mi zona y en eterna paz descansa Una sola fey desde que tengo 16 los rifles Están goceando como si fuera fuego en express Que las cosas no están claras La niga se dispara pa' la cara Vamos a resolver la punta de bala Allá en el Medio Oriente sabes la que hay Nos alejamos de la envidia con los dragos en high Es que no quiero falsedad Con una cama no pa' hacer respetar la maldad La calle me enseñó que siempre pasa factura Que no se chotea, que más no se jura No uses con este canto si te compras la cura Que cargue la herramienta y es una cultura Si el pana cae preso no le mire la mujer Porque cuando salga te van a meter Aquí los contratos no son en papel El tatuaje de mi viejo siempre estará en mi piel En el caserillo el insecto es cadáver El Jebby traje a la larga se sabe Nos fumamos la molla, el aceite en la nave La baby por día, loca que me la clave Si me toca irme y mañana muero Prendame en tu fil y llame un par de cuero De mi vida muy llorando no lo quiero En esto de la calle los pocos son sinceros En donde yo crecí la criminalidad es el pan de cada día Aquí el trabajo no se fía y más rifle que una almería Hay que cuidarse porque están las antenas dando señales Y a la que tú te resbales te prenden todos los timbales Y a la plena luz, el día en tu carro viran de nubes Y ahora quien va a correr la KTM, el Canaan y el Sidhu Por este barrio yo he perdido mi libertad y mi juventud Por eso cuando me levanto le doy gracias al Balbu que sigo vivo Y pa' respaldarme y pa'l de cuernos chivo Yo alumbro y te los doy en el mismo lao consecutivo Otro muerto pa' mi récord delistivo Todos los días hay operativo Si bajo un hand-dimer me voy fugitivo Yo les corro aunque salga por noticentro en el casa Y yo soy el centro, todas las carpas con las máquinas adentro Tengo el control de la city Y si yo me muero mañana que me recuerden entre canciones y graffiti Si me toca irme y mañana me muero Prendan 20 Philly, llame un par de cuero Me vive en la movie, llorando no lo quiero En esto de la calle pocos son sinceros Solo de nuevo yo y lo que queda Como Nardi en la 65 antes de apodarse el Preda To' el 4K, C3 barriada, do' guerra y un solo autor Blanco y negro como con Colin Charol Parecen de la sangre, les cambio el color De Dios te libre porque ni ven Tiendo el alma tú te salvas y prendo el palo y ven Vengamos lo del brother con tu hermano Mi sobrino, tus cristianos se deciden Seguimos matando inocentes o estamos y ven a El full fight de vandalismo, el demonio en activismo Se acaba el turismo y voy a cruzarte como pierna de budismo No quiero heroísmo, me encanta el antagonismo Prendo el palo, todas las palabras van a darte en algo rico Y el G-Folley el que fue Camelomama Se introducen gotas del salón de la fama Por tiempo los menores pájaros y los idénticos Vengamos en fuego y vinieron al centro médico Que no se me olvide, la falen son dulces Sé que los tatujos y les comimos los dulces Yo no soy un mago pero tengo los trucos Por la 167 como el brother farruco Empezaron los parties, me llovían los totos La guerra explotó y nos mudamos pa'l coto Cuando empezamos nadie creyó en nosotros Ustedes tienen cojones para cuenta de otros Si me toca irme y mañana me muero Préndame entre fil y llame pa'l de cuero Yo viví la movie llorando no lo quiero En esto de la calle pocos son sinceros Looney, tamo de vuelta pa' la avenida Superiority, Jamil Blaze Authentic Music